Por orden del presidente de la República, un grupo de militares ha sido enviado a Panamá, a una zona que se llama Bocas del Toro, para tratar de encontrar los restos de un revolucionario desaparecido que llevaba el nombre de Catarino Erasmo Garza, revolucionario de principios del siglo XX, y esta noticia por un lado ha generado interés en el personaje sobre el cual el presidente había publicado un libro antes de llegar a Palacio Nacional, y por otro lado ha generado disgusto entre los familiares de las personas desaparecidas, porque si bien el general Catarino Erasmo Garza es un desaparecido, pues hay casos mucho más recientes sobre los cuales no se ve igual empeño por parte de la autoridad. Pero vamos a atender el primer aspecto, saber quién es el personaje, de quién se trata, y para ello invitamos al doctor Octavio Herrera, historiador, corresponsal de la Academia Mexicana de Historia en Tamaulipas, que nos acompañará hoy en el programa. Doctor, bienvenido a la primera emisión. Hola, ¿cómo estás? Aquí estoy a las horas. Bueno, pues ¿quién fue Catarino Erasmo Garza? Hay que decir que fue un pre-revolucionario, o sea, un personaje que nace en Matamoros, Tamaulipas, en el año 859, puede tener una buena educación, es un hombre de la frontera, también transita por los Estados Unidos, y se define como escritor y periodista. Entonces, ya para 1877, él es testigo de... Porfirio Díaz ha hecho parte de su plan de Tuxtepec en el sur de Texas, o sea, es testigo de ese movimiento, y cómo empezó Díaz a hacerse del poder desde entonces. Contra Lerdo de Tejada, ¿no? Es correcto. Y lo hizo, pues, en Matamoros. La toma de Matamoros fue el primer éxito militar de Díaz en 1876. Sí. Pero después viene el desencanto de este grupo de tuxtepecanos que ven en el año... O sea, a fines de la década siguiente, después del año 84, en que Manuel González deja el poder, Díaz tiene una segunda presidencia, y cuando va a la tercera presidencia, es cuando esa disidencia se hace manifiesta. Para entonces este... Porque además, entre paréntesis, doctor, Díaz se sublevó contra el intento... Bueno, contra la reelección de Lerdo, ¿no? Es correcto. Y el plan político que plantea Garza, su plan revolucionario, pues es de corte liberal, pero también plantea la democracia, la defensa de la integridad territorial y la restauración del orden constitucional. De alguna manera está alineado con lo que más tarde hará Madero y el propio Carranza. Entonces, como que es una vertiente política en el pensamiento, digamos, de quien participa en las líneas públicas. ¿Dónde realiza su actividad principalmente, Catarino Erasmo Garza? Bueno, lo hace desde el exilio, desde Brownsville y Laredo, porque cuando ya se define como un personaje opositor, es perseguido por la dictadura de Díaz, que además situó a un personaje muy duro en todo el control político del noreste, como fue el general Bernardo Reyes, y como un verdadero procónsul. Pero además, en ese momento en la frontera hay que ver dos enfoques muy importantes. Uno, la frontera estaba en crisis, porque se estaba restringiendo la libertad de comercio de la zona libre. Estaban desamortizando las propiedades de los ejidos que rodeaban a los pueblos. Y además, la Gendarmería Fiscal estaba sumamente dura contra los opositores políticos. Eso es del lado mexicano. Del lado estadounidense, que estaba consumando la expoliación territorial de las propiedades mexicanas que habían quedado en Texas, y que los angloamericanos, pues prácticamente, pues es la palabra, expoliaron esto, los Rangers iban contra la población mexicana. Entonces, este personaje está en esta dualidad de descontento con lo que pasa en México y con lo que está pasando en el sur de Texas, en los Estados Unidos. ¿Cómo es que termina en Panamá y cómo es que desaparece? Bueno, pues antes de eso, antes de eso hay que decir que se levanta en armas, organiza una buena cantidad de población en el sur de Texas, que son aliados de él, pero fracasa, fracasa porque además lo pescan en una pinza, tanto del ejército federal mexicano, por el ejército estadounidense, los Rangers, y además, pues esto no le dejan una oportunidad de salida, es reprimido y eso lo obliga a ir al exilio. Esto ocurre para el año 893. Finalmente acude a Costa Rica, se entrevista con Martín, con el prócer libertador de Cuba, y pues finalmente decide ir a revolucionar, no a Cuba, con José Martín, sino a Colombia, en el ritmo de Panamá, a favor de una lucha liberal. Y es ahí donde muere, es ahí donde muere, en Bocas del Toro efectivamente, y es sepultado en este lugar. Ya, digamos, sí hay constancia de su muerte, digamos, no es un desaparecido en el sentido clásico, que no se sabe qué ocurrió con él, en este caso muere Catarino Erasmo Garza, pero no se sabe dónde quedó enterrado, ¿se podría hacer así? Bueno, ahorita hay evidencias históricas, porque además fue un hecho público, sí, en ese momento, y hay ciertas evidencias de que puede estar en algunos sitios, de ahí de Bocas del Toro, que es actualmente la República del Panamá. Tengo entendido de que ya hubo una prospección desde el año pasado con estos intereses. Hay que decir que siempre este afecto que ha tenido el poder por los próceres, y vendirles un honor, una plenquecía, no es nueva, no es nueva. Las rotondas de los hombres ilustres es eso. Claro. Y no ha habido mandatario que no haya recurrido al rescate. La columna de la independencia del propio Díaz era ese mismo sentido. Claro. En fin, el monumento de la revolución, pues igual tiene los próceres o los personajes de la revolución. O sea, es algo como que recurrente en el poder, ¿sí? En este caso, Andrés Manuel López Obrador, pues lo tomó a este personaje, lo rescata, digamos, no propiamente historiográficamente, hay que decirlo. Su libro, pues, es un libro de difusión, podemos llamarlo así, de difusión. No es una investigación histórica, sino de divulgación. Sí, él toma referencias, o sea, es un libro con referencias secundarias. Hay una bibliografía historiográfica sólida, poca, pero hay que subrayar una cosa, es norteamericana en buena medida. Lo han hecho en los Estados Unidos. Más que en México. Pues sí ha habido, ha habido dos tesis, Gilberto Urbina Martínez, dos de la UNAM, y Carlos Mora García, que han hecho tesis sobre la figura de Catarino. Antes un personaje tamaulipeco, Gabriel Saldívar, un historiador tamaulipeco, publicó documentos. Después Celso Garza Guajardo, de la Universidad de Nuevo León. En fin, hay una historiografía sobre el personaje. Lo que pasa es que es muy temprana su actuación política. Alguien cuestionó, Pascal, de que no podíamos compararlo. Los historiadores no somos pontífices, no podemos estar categorizando arbitrariamente que sí es revolucionario, que sí no, que sí... Pues eso es inútil, ese comparativo. En realidad es un hombre que sí pretendía derrocar al régimen, definitivamente, como lo hizo Madero. Madero, en realidad, su planteamiento fue político. Ya los movimientos sociales vendrían después. Entonces, bueno, creo que si en algo hizo su aportación al presidente, pues fue rescatar esta figura histórica. Y otra cosa más, el contexto de la historia de la frontera México-Estados Unidos, que es poco trabajada historiográficamente, y eso a nosotros, pues los historiadores, nos beneficia. Y qué te puedo decir, que te estoy hablando desde Tamaulipas, que bueno... No es un momento importante. Pues claro, digo, no se trata de hacerlo un prócer, un héroe, un... No, no, es un hombre que actuó en su tiempo, en su momento, y en ese sentido hay que interpretarlo. Muy bien. Ahora bien, por lo que... Seguramente me preguntarás, en esta circunstancia presente, ¿qué relieve tiene todo esto? Efectivamente, disgusto por los desaparecidos y el esfuerzo que está haciendo el gobierno en hacer un gasto. Bueno, pues bueno, en realidad es una discusión que ya tiene otro orden, que se escapa a... Pues ahora sí que a la... Sí, son cosas distintas, como decía yo. Sí, es distinto, definitivamente. Sí. Pero bueno, hay que decir también que pasa por un acuerdo del Senado. Claro. Obvio, obvio que hubo una... El presidente empuja este acuerdo. Segundo, se hizo, hay que decirlo, por 49 votos a favor, 15 en contra y 12 abstenciones. O sea, que tampoco estuvo ahí... O sea, sí hubo oposición en el propio Senado. ¿Sí? Tal vez porque no tuvieron un contexto historiográfico a la mano. Y todo en este momento, tú lo sabes... Todo se politiza. Está premiado por la circunstancia que vivimos. Claro. Pero bueno, a los historiadores nos beneficia este tema porque ponen de relieve que el hecho de hacer un atisbo al pasado es ver cómo se construye esta compleja nación mexicana. Y en ese sentido es lo que nos debe poner de relieve con todo respeto a las demandas de las familias que han perdido uno de sus miembros y que no han aparecido. Pues muy interesante, doctor. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta mañana. A ti. Muchas gracias a tu auditorio. Gracias. Gracias al doctor Octavio Herrera, historiador, corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia en Tamaulipas.